Y la verdad que fue una energía única, ansiábamos tanto este momento, soñamos mucho con este festival y bueno, como lo decimos siempre, si lo soñamos es porque existe, así que nada, súper orgullosos, felices de poder haber dado el comienzo al primer día de estas tres noches que van a ser inolvidables con grandes artistas pasando por este increíble escenario, así que nada, súper felices, la energía del público única, así que bueno, acá estamos recién bajaditos, como... Pero bueno, bueno, se disfrutó muchísimo. Sí, así se vivió, con muchísima emoción. Vamos a contar un poco el significado, tiene que ver con homenaje, contanos un poquito en palabras, ponernos el espectáculo de lo que fue la apertura. Bien, sí, bueno, quisimos representar el tema de los indios, que creo que partimos todos desde ahí, desde la cultura y bueno, y después, como vieron, fue evolucionando, por así decirlo, y terminó con lo que es el show de Malambo. Como que arrancamos de raíz y terminamos un espectáculo de show de Malambo. Bien, bárbaro. ¿Vuelven a subir ahora al escenario? Ahora subió un grupo de chicos, con Karen Quiroga acompañarla, pero recién mañana volvemos a tener lo que es la apertura, así que por hoy ya no subimos más. Bien, pueden disfrutar del resto. Sí, sí, queremos ver a los otros artistas, así que nada, y encima la noche que nos acompañó también. Así que nada, súper felices, bueno, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos, apoyándonos, así que nada, súper agradecidos. Bueno, felices de que traigan este espectáculo a General Cabrera y que sea el puntapié inicial de una historia diferente que se comience a escribir. Es la idea de que sea una tradición, de que año tras año podamos estar con este festival, y bueno, nada, agradecerle al pueblo, a toda la gente de la zona que nos acompaña siempre, que nos apoya, así que nada, como ya dijimos, súper agradecidos. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.